Llegó el nuevo miembro de la familia. ¿Mateo ya es parte de la familia? ¿Mateo? ¿Qué haces aquí? Eres un superhéroe. Hasta tienes cuerpo de superhéroe. ¿Superhéroe? Dime cuánto me amas entonces. ¿Es que la luna que no? Mucho. Debes porque tus músculos no crecen solos. ¿Esas no eres un par de mí? ¿Mateo, Bones? ¿Qué es eso? Tranquilo. Besos y abrazos. ¡Mami! No tengo sueños. Me encanta que te pones de mí. Me encanta que te pones de prítica a mí. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo mucho.